Esto es Top 15 Latino, los 15 éxitos de la semana en la lista oficial del Pop Latino de Radio Hit 21 MXMX. Sirve anestesia el dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, vienes a completar lo que soy. No es que me quiera ir, es que no me sabe estar aquí, es que no merezco tus desprecios. Devuélveme a mi chica, o te retorcerás, entre polvos pica pica, sufre amor, devuélveme a mi chica. Un trago pa' olvidarte, y otro pa' desearte lo mejor. No necesito odiarte, no te creas tan importante, no, 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 no. Que hablen, que digan, usted viva su vida, yo vivo la mía, me cancela mentira. De tanta falsedad del mismo sistema, me encontré la salida pa' todos mis problemas. Pero me recargo de mi gente, mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa' al mar aprovechar que el sol, está bien, no sentir bien, es normal, no es delito. Estoy viva, más nada necesito, y mientras me curo del corazón. No hay nadie que se parezca a ti, que se parezca a ti. Tiene novia y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota. Este cuerpo, chocan y chocan, se juntan las bocas, lo lega en la horca. Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche no más. Puedo estar con todo el mundo, no, na, 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 na. Dármelas de vagabundo, no, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Con esa mano friocha, derretiste las paredes que ponía. No lo digo, aunque sé que debería. Cecilia, ven bailar conmigo. Que tus atardes seres rojos, son el delirio de mis ojos. Cecilia, ven bailar conmigo. Sabiendo que era claro que me ibas a perder, Lo hiciste y jamás tuviste dudas. Perdón, pero se acabó. No puedo ser yo el único que lo intentó. Siempre que era París, yo sé que te lo prometí. Pero al final, todo ha cambiado aquí. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí. Y mi amor, ¿cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente. Y luego me haces ghosting, luego me haces ghosting. La noche te quedas. Y luego me haces ghosting, luego me haces ghosting. Tuvimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata. Quemamos la noche bailando bachata. Justo antes de dormir, volvieron los recuerdos de esas noches. Cuando tú, traías flores y llenabas la casa. Primero quiero decirte que no hay un segundo. Que piense que esto lo daña un tercero. Sin ti se siente vacío el cuarto, insisto. Vuelvo, llegábamos hasta el quinto. Te daño tanto, sin ti es distinto. Me duele ver como me dejas visto. A veces siento que me extraña un poquito. Diamantón, llevo en mi glock. Bate Felipe es mi reloj. Yo sé que tanto me gustó. Y ahora navegamos por el ley. Y pa' Sinaloa me voy también. Y las champañitas saben bien. Esto fue Top 15 Latino. Los 15 éxitos de la semana de la lista oficial del Pop Latino. Que transmitimos todos los días a las 11 de mañana y a las 4 de la tarde en Radio Kip 21. Uno de los 15 éxitos del Grupo Radio Kip.